Oración a San Simón Apóstol para encontrar el amor Amado y fiel San Simón Apóstol, que de nuestro Señor Jesús recibiste el verdadero amor Que con él y para él aprendiste a amar, conociendo tú que la esencia y mandato de Jesús es el amor Dios mismo, que no quiso que su creación estuviera sola en este mundo Amado y fiel San Simón Apóstol Tú que conoces mi soledad, Tú que conoces mi capacidad de amar Lleva ante Dios mi deseo y mi súplica Que él me dé la gracia de encontrar esa persona virtuosa, amorosa, para que en los dos él haga su voluntad Tú infinito Dios que conoces enteramente nuestro interior Tú que conoces el profundo anhelo de mi corazón Tú que antes de que de mi boca salga una palabra ya conoces mis deseos Tú que conoces esa persona por mí anhelada Concédeme que yo en compañía de ella tenga la gracia de en esta tierra ser tu voluntad Amado y fiel San Simón Apóstol, intercesor nuestro Disípulo de Dios del cual sabemos que su voluntad es en esta tierra nuestra felicidad El mismo que por amor ha creado el hombre y ha creado la mujer Para que juntos en unión sacramental le rindan gloria y adoración Haz que yo, que ante él no tengo mérito alguno Pueda a través de tu súplica obtener lo que pido Amado y fiel San Simón Apóstol, que ante Dios no se cumpla mi deseo humano sino su voluntad Gracias al Santo Apóstol, gracias al Dios del Cielo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén